Hola chicas, y chicos también, que conste. Aquí tenemos un mensaje de Aurora que dice Hola Silvia. Hola. Mi marido y yo llevamos cuatro años casados. Nos conocemos desde que éramos niños. Le quiero y él me quiere, pero ya no puedo más. Tenemos un niño precioso de tres años que va a la guardería y yo trabajo de 9 a 6 en un supermercado. Son muchas horas de pie atendiendo a todo tipo de personas y cuando llego a casa me toca cuidar del niño, arreglar la casa, hacer la cena y recoger detrás de mi marido. Estoy cansada todo el día y por la noche no tengo ganas de nada más que de descansar. Realmente la culpa es mía porque nunca le pedí que me ayudase con las tareas domésticas desde que nos casamos, pero ya no tengo más remedio que hacerlo. ¿Crees posible que él me ayude o es un caso perdido? Mujer, mujer, yo no creo que sea un caso perdido, sobre todo porque tú misma me dices que él te quiere, con lo que pienso que ya tienes mucho ganado, ¿no? Primero, habla con tu marido. Aunque él sea un poco chapado a la antigua, tendrá que reconocer que tú trabajas más horas al día que él. Si lo haces con tacto, creo que te escuchará. Y después de hablar, pasa a la acción. No te limites a quejarte por mucha razón que tú tengas y ten preparada una estrategia. Dáselo hecho. Por ejemplo, haz una lista de las tareas que se tienen que realizar en la casa y con qué frecuencia. Y mira cuáles de estas tareas son compatibles con los horarios de trabajo de cada uno. Intenta ponerlo todo en positivo. Quizá uno prefiere lavar los platos, otro recoger las habitaciones, uno hacer la compra, otro hacer la comida. Lo que está claro es que de momento no debes agobiarle sino pedirle ayuda. Porque al principio cualquier colaboración que consigas de él ya será un alivio, ¿no? Una vez dado el primer paso, los siguientes serán más fáciles. Como mujer entiendo tu frustración al ver que él no es consciente de todo el trabajo, de más que tú haces en la casa, sumado a tu trabajo profesional. Lo que me sorprende a veces es que recibo muchos mensajes de mujeres que como tú, aunque no me dices tu edad, sabiendo que tienes un niñito de tres años, me imagino que tú y tu marido sois muchísimo más jóvenes que yo. Pero seguís teniendo el mismo problema a la hora de hacer ver a vuestros maridos la necesidad de que hagan su parte de trabajo en el hogar. Hija, han sido siglos en los que el hombre ha llegado a casa y se lo ha encontrado todo hecho y esto no es fácil de cambiar. Además, tú misma reconoces que también tienes tu parte de culpa por no haberse lo pedido desde el principio. No, no creas, no es tu culpa. A la mayoría de las mujeres nos han criado con este mismo patrón y tenemos que empezar por cambiarnos a nosotras mismas, con que manos a la obra y ya sabes. Habla con él, dile lo cansada que estás, pídele ayuda con cariño y no caigas en la tentación de entrar a discutir cuál trabaja más o tiene más responsabilidades. No debes competir con él, debes convencerle. ¿Vale? Suerte y un beso currante.